Estamos llegando al submarino O'Brien. Primera vez que parece que tenemos suerte porque se ve gente saliendo. Lo vamos a pillar abierto porque esto es un museo. Tuvo como 30 años vida útil, más o menos por lo que leí. Y ahora lo compró la municipalidad y lo transformó en un museo, pero en realidad no es un museo en el que se va a encontrar piezas de arte adentro, sino que es para ver como un submarino por dentro, nada más que eso. Le pusieron un museo, no sé por qué, pero aquí estamos llegando a la entrada. Estamos a suspenso porque hemos venido a altas peces. ¿Está cerrado ese? Ah, sí están. Miren, sí, parece que le pegamos al bueno. Vamos con... Entrada general 3.000, solo efectivo. 3.000 y te dan una vuelta por todo el calle y calle. Sí. Para que vean que estamos aquí. Sí, aquí está el submarino, pero por la hora cerraron la laguna. Deben haber venido los primeros para acá, pero vamos a volver. No dicen que a las 3, pero tenemos que estar un poco antes para... Porque hay pocos cupos, son 12 cupos por visita. Y en la tarde son... Ahí están los horarios. Ahí están los horarios. Ah, claro. Ahí están los horarios. 30.000. Y es 3.000 pesos la entrada. Tarde para las 3.000. Bueno, vamos a empezar. Se pagan efectivo. No tienen re-compra aquí. Se pagan. Hola, hola. Hola. Cerraron recién. A las 3.000 se puede volver y son 12 cupos. Entonces hay que estar aquí... Pero hay altos recorridos en todo caso. Por lo que nos dijo el compadre. Estaban apurados. Apenas nos inflaron, ¿cierto? Sí. Así que... Hay 5 tours en la tarde. Correcto. 5 en la tarde y de media hora cada uno. Ah, para el museo. Claro. Sí, para el museo. Pero en realidad es un submarino. No es que tenga piezas de... Porque uno se escucha a museo y no se imaginaba bien estas piezas de arte. No es un submarino nomás. Pero bueno, nunca ha visto. Media hora. Y por fin llegó el famoso pescado que se le iba a comer en Chiloe, pero... Y de Venezuela. Sí, pero es que en Chiloe había las cosas como las ostras... Sí, pues sí, es cierto poco. Las carnes ahumadas... De... Los quesos, entonces... Ya, mi amor, la taquen... Ahora estamos en Valdivia y aquí... He sacado... He sacado recién del mal. Sí, para que tenga fuerza la tarde para el submarino. Para el submarino. Ya, aquí estamos haciendo el número uno porque son... Las visitas son guiadas. Son de a doce personas y con horario. Entonces primero a las tres. Se supone que entran doce. Y luego tienen que esperar. Y así son cinco rotativos en la tarde. Con cupos limitados. Así que almorzamos y nos venimos rápido. Media hora. Falta son las dos y media. Y ahí está el submarino. Por nosotros, en todos los viajes interregionales que me han hecho con la Andreita. Hemos venido varias veces a Valdivia, pero siempre ha estado cerrado. Y por lo general Valdivia siempre ha estado con lluvia a veces que he venido. Pero ahora, la suerte cambió. Vamos a poder ingresar. Los otros, los van a pasar unos cascos blancos. Porque la gente se pega en los submarinos a cada rato. Y yo ya sé lo que va a suceder. El casco me va a quedar chico. Porque yo soy siete y medio de cabeza. Lo que significa, si usted quiere tener una proporción más o menos. Si me pone una huincha aquí y da la vuelta la cabeza, mide 75 centímetros. Yo no conozco a nadie. Así, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre la he tenido. De primera me molestaban. Estaban los compañeros del colegio. Pero después me acostumbré. Y ahora lo veo como una bodega de almacenaje. Y que tiene todo ahí, los centros de creación. Y está bien. La llevo con orgullo. Pero de primera cuando es chico, son molestosos los cabros. Porque no los molesten. Pero bueno. Ahora me van a poner el casco. Lo comento ahora. Porque cuando me pasen el casco seguramente no voy a poder hablar estas tonteras. Pero ahí van a ver. La entrevista me va a hacer una toma con el casco en la punta de la cabeza. ¿En el colegio te hacían bullying? Sí. Ustedes me decían cabezón. Después cuando crecí ya me seguían diciendo cabezón. Y yo me cambiaba de colegio o de pueblo. Y no sé cómo se daban cuesta. Y me decían lo mismo. Ojalá que el casco blanco que te pasen. Me va a quedar chico. Me va a quedar aquí. Aquí. Siempre es lo mismo. Pero es un requisito. Yo creo que sin casco no te dejan entrar. Y además que te pega algo. Así que bueno. Vamos a poner el casco. Casco blanco. Lo pasan por eso. Porque uno se puede pegar cada vez hace. Porque lo que hay pasando por los submarinos. Es todo reducido. Todos los espacios. Las camas. Todo es reducido para aprovechar al máximo cada rincón. Entonces entre los pasillos. La gente se agacha. Se pega. Por lo que estuve viendo yo. Así que ya estamos por hacer. Falta poco. Cada minuto que estoy aquí hablando. Se acerca la hora. El momento de ingresar al submarino. ¿Cómo se llama el submarino? O'Brien. Te lo olvido O'Brien. Lo olvide. Sí. Ya. Bueno. Aquí esperaremos. Entonces. Esperamos el famoso casco. Si. Hay dos opciones. Baja. Por ahí. En. Son dos escaleras. O por allá. Para los. Más. Menos usados. Se le va a entrar. No. Hasta que se le decora rilabo. Aquella pequeña. Sí. Jajaja. Jajaja. Así. Ponte que vuelva. Venga señora. Venga váyanme. 12 metros más o menos, 10-12 metros Ven acá, por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Aquí no me gusta tanto Yo voy a hacer una foto cuando te sirve Voy a bajar Vete para acá Pero espera No, es que estaba viendo Es peluado Angostito No, ya no me voy a meter Es que estoy viendo Ya como va a estar bajando Esto vendría siendo la punta ¿O no? Más allá Sí, aquí están Esos son los torpeos, Andreita Mira El torpeo es ¿Hasta dónde llega? Claro Tenemos 8 metros fáciles de torpeo más o menos Y se ponen aquí Y de ahí ¡Chum! ¡Ah! Arco arte Más torpeos Más torpeos Miren los torpeos Son 4 cápsulas para los torpeos Todo está a la vista La luz roja se encendía de noche Porque ayuda a la pupila A estar más dilatada Y de día Y de día No de día Es el marinero que permanece No pierde la orientación ¿Se fijan? Lleno de luces rojas Porque se llama la proa La parte delantero de una embarcación Y la sala donde nos encontramos Se conoce como el departamento De torpedos de proa En este lugar El submarino podía llevar La mayor parte de su armamento Y acá se lleva el armamento Delantero del submarino A los costados Tenemos el arma principal Que lleva a los brayas Que son los torpeos Escapes a profundidad Y este traje Aumenta las posibilidades De sobrevivir Si se hace ese escape Cuando se ponen el traje Y salen al exterior El traje les permite respirar Y cuando ellos están sobre el agua El traje se infla totalmente Se transforma en un flotador Y este traje Tiene un par de capas impermeables Para mantenerlos secos Sobre el agua Y protegidos del frío Para que no mueran Por hipotermia Así que hay más posibilidades De estar vivos ¿No es cierto? Cuando los rescatistas Lo encuentren Lo saquen sobre el agua ¿Combustible? ¿Petróleo? Petróleo, dicen ¿Cuánto? ¿Cómo se mide esto? ¿Avanza? ¿Por qué el auto De kilómetros por litro? ¿Submarino? ¿Hay alguna medida? No sé No sé Acá el submarino Tiene su Digamos Su Ellos Calculan El tiempo que sale Llevan posiciones Para los días que sale Ah ya Perfecto Y los motores No se usan para navegar Los motores diésel No se usan para navegar ¿Entonces qué? Ahí lo voy a explicar En la sala de máquinas Hay un sistema aparte No usa motores diésel Para navegar Usa otro tipo de motores Otro tipo de motores Perfecto No sé si hay alguna Hecha pregunta Los misiles Los torpedos ¿Qué distancia pueden recorrer? Estos más o menos Unos 20 kilómetros ¿Son teledirigidos? No, estos no eran teledirigidos Son de carga recta Es decir que Ellos tenían que calcular La trayectoria futura De su enemigo Ya Para que el torpedo O sea Podía fallar Sí Por eso ellos disparaban Lo que se llaman abanicos Es decir Dos o tres torpedos Para tener la posibilidad De que por lo menos Uno impacte ¿Y este torpedo Explota o sale como una escopeta? ¿Se explota? ¿O solamente impacta? Depende Depende Lo pueden calibrar Por contacto Para explotar Cuando choque con el enemigo O lo pueden Digamos Programar Para que explote A cierta distancia Ya Listo Vamos a pasar A la siguiente sala El segundo grupo Integrado por los sargentos Y los suboficiales Tenían una pieza en común Que está en este pasillo En el pasillo siguiente Está el lugar Donde habitan La mayoría de los oficiales Que se conoce Como cámaras de oficiales Y atrás del submarino Está el lugar Donde habitan los cabos Y los marineros Que trabajan en la popa O parte trasera Ese lugar se llama Rancho de popa Aquí se les da buena comida Todos los días Los tripulantes Acá los tripulantes Que nos han venido A visitar Nos dicen que la comida Es buena Es una de las cosas buenas De estar en el submarino Y eso se hace Para que los tripulantes Todos los días Tengan el harto ánimo De levantarse a trabajar Ya les ayuda A ellos conservar ¿No es cierto? El buen ánimo Para trabajar Aquí había una máquina A hacer helado Varios de ellos Nos han contado Que se comía helado Para bajar la tensión Del encierro Ya ellos se relajaban Comiendo helado Se hace vida grupal Por lo tanto Los ratos libres Nos han dicho Que se leía Se descansaba Juegan a las cartas Con los compañeros de grupo Y en las noches Se reunían a ver películas O algún programa De televisión Grabado en VHS Al interior del submarino Se indicaba el día Prendiendo luces blancas Y en la noche Se cambian a luces rojas Nosotros vamos a avanzar Y al final del pasillo A la izquierda Nos encontraremos Con la cocina principal La cocina principal Es de acero inoxidable Y es eléctrica Y en el submarino La conocen como la plaza Estas son las camas Estas son conocidas Como las camas calientes Porque se acostaba uno Se levantaba Y se acostaba otro Entonces No era la cama De cada uno En el submarino En el pasillo que viene Hay dos habitaciones Al lado izquierdo La primera habitación Que más pequeña Es el camarote Del segundo hermano Y se conoce como Segundo comandante El segundo comandante Esta es la oficina Máquina de escribir Antigua De cortecita Yector de basura Entonces si es así Porque tiran todo al mar Y ahí está Triturador de tarro Triturador de tarro También Yo creo que A dar al océano No, para aquí Para aquí Ah, para la mente Sí, no Este está levantado Este perico Ah, ok Ya no, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No Mira, ya No sacaste Sí Ah, ya No 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 En la sillita Te podés sentar No, pero también Por eso Te pongo el lado No Yo hice minutos Que te salí Bueno, nos encontramos En el departamento central Está la sala Ahí Tienen que manejarle Ahí está ¿Será ese El volante? Sí, pues Se dijo Ah, no lo escuché Ah Ah Aquí yo ya llevo Como 15 minutos Y ya estoy aburrido No estaría salida Y no me imagino Estar con tanta gente Conmigo O los peos Los gases Sí, pues Sí, pues Te tiras ahí uno Acá está el baño Afecta ahí la mitad Y si es poderoso Sí, pues Sí, pues Imagínate Son 60 personas Debe pasar siempre Uno en el En el ambiente Flotando Los baños ¿Cuáles son los baños? Eso te lo viste Sí, pero Es que andas viendo Porque Sí, estaba mirándolo Ah, y ahí Se van a lanzar Los otros torpedos Qué lindo ¿Le gusta? No Me desespera Yo no podría ir En una misión De tres meses No, no No, no No, no No, no Oye, ¿y cómo hacía Aceo aquí? Pues mira Para bajar Todo debe ser Complicadísimo ¿Mantenemos? Nos encontramos En el departamento De máquinas Y vamos a encontrar Acá a los lados Dos motores diésel Estos motores diésel El submarino Los usa solamente Para cargar Yo les contaba Que el submarino Son los motores eléctricos Para andar bajo el agua Para propulsarse Bueno, esos motores Están bajo esta sala Por lo tanto Esta sala es conocida Como el departamento De motores Y a la izquierda De ustedes Hay una salita pequeñita Que tiene una cantidad Grande de instrumentos Que parecen relojes Ahí trabaja El personal electricista Del submarino Que acá le llaman Los que Así se supone De noche Es de noche, sí Cuando dormían Los que dormían Porque los demás Están trabajando Acá en la noche También se trabaja Trabajando Bueno Ahí viene saliendo De la escalera de carrera No la van a hacer mal Te buscan Ahora entró Mira Está en asiento cariño Ya, recién Acabamos de salir Fueron 40 minutos En la visita Con el guía Ricardo Usted las sabía todas Le hice una infinidad De preguntas Y no lo vi Ninguna ¿Cierto? No, no lo sabía Ricardo Claro No era para pillarlo Sino que tenía dudas ¿Qué te pareció a ti? No Todo muy angosto Me pegué altos cabezazos Por eso pasa el gorro El gorro Son 60 personas Y un poco más En periodo de guerra Ojalá Este nunca se ocupó en guerra Porque Viajaban de 2 a 3 meses También Sí Así es que Toda la sala de máquinas Todo complejo Donde uno miraba Habían perillas Botones Brújula De todo Yo no creo que haya una persona Que se las sepa todas En el submarino Mínimo de haber estado Vivido por secciones Porque es demasiado 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 Tú verías Bueno Lo que vieron ahí En el video Entonces No Yo aunque me pagaran No viajo Ni 2 ni 3 meses Claro Bueno A los marinos les pagan Pero Aunque me pagaran A mí una millonada No Preferiría decir paso Tendría que estar Muy urgido Tendría que ser Una situación Extrema Para aceptar Un viaje en un submarino Clauptrofobia total Y cuando apagan Imagínate Cuando llega el momento Y ponen la luz roja Sí Porque Le dan a conocer Cuando es de día Luz blanca Y cuando ya es noche Solamente están Con unos focos rojos Claro Que ayudan a dilatar La pupila Y adaptarse más Para que el marinero No se desoriente Entonces ahí sabe Cuando es día Y cuando es noche Así nos explicaba Una infinidad de cosas Viajan con 6 torpeos Hacia adelante Que son bastante grandes Pero no teledirigidos Vale decir El torpeo lo tiran Hay que apuntar bien Si no Perdían el disparo Y hay que desperdiciar Otro torpeo Y los torpeos son grandes Y deben ser costosos Claro Y si hay torpeos Para adelante Se los pierde todo 8 metros Dijo que 8 metros Cada torpeo Justamente Cada torpeo Así que Pero es tal cual En las películas Tiene un sonar Tiene la sala de mando Las camas chiquititas Las camas costitas Sí Y son camas calientes Les llaman ellos ¿Qué significa? Vale decir Que una cama caliente Se acuesta un marinero Y apenas se levanta Se acuesta otro en la misma Entonces no es tu cama Tampoco yo no vi Clóset ¿Viste el clóset? No No, no sé cómo lo hace No Bueno Pero es que Y andan siempre vestidos De un solo traje Sí Pero no te vas a cambiar El calzoncillo Y eso No sé Como la gran Yo no vi No vi la bandería Pero bueno La visita estuvo excelente Me encantó Haber podido por fin Por fin Visitar el submarino Y espero no volver a meterme Nunca más a ninguno Porque no, no, no Con esto ya Ya lo conocemos Sí Así que Pero vengan Es interesante la visita Es bien entretenida Dura 40 minutos aproximadamente Recorrer todo el Justamente Lo suficiente Como para ya querer salir Y respirar Sí Ya Vamos a continuar entonces El recorrido por Valdivia Valdivia